El Partido Revolucionario Institucional registró ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones a sus candidaturas para las diputaciones locales que contendrán por la coalición Fuerza y Corazón por Tlaxcala en los próximos comicios del 2 de junio. El registro de candidatos y candidatas por mayoría relativa quedó de la siguiente manera. Hugo Sánchez en el Distrito 1, con cabecera en Calpulalpan. Rosalinda Muñoz en el Distrito 2 por Tlaxco. María Quetzal y Hernández en el Distrito 3, con cabecera en Tetla. Emilio Sánchez Rivera en el Distrito 4 por Apisaco. Héctor Martínez Zamora en el Distrito 7, con cabecera en Tlaxcala. Nueva Arda Matamoros en el Distrito 11 en Guamantla. Sandra Águila en el Distrito 13 en Zacatelco. Y Damaris Cortés Ramírez en el Distrito 14 por Papalotla. En tanto, las candidaturas a diputaciones de representación proporcional quedó en el siguiente orden. 1. Enrique Padilla Sánchez. 2. Blanca Águila Lima. 3. Tulio Larios Aguilar. 4. Ana Michelle Meneses Fernández. 5. Jesús Renato Zúñiga Monjaras. 6. Edith Sarmiento Ferrer. 7. José Emilio Gumercindo Paredes Martínez. 8. María Alicia García Becerra. 9. José Sergio Ávila Rojas. 10. Leticia Pérez Velasco. Con información de la redacción Coracyt Noticias.